¿Qué es lo importante que estemos muy presentes, muy pendientes de que no se nos olvide cuántos años tiene que se reconoció el voto de las mujeres en México? Son 64 años, muchos podemos pensar que ha sido mucho tiempo, pero imagínense, en nuestra Constitución, donde se nos otorga este derecho, donde se reconoce este derecho. Pues es de 1917, y en esa fecha ya había ahí hombres decidiendo qué puestos iban a ocupar, cómo lo iban a hacer, y si nos vamos más atrás en todas las otras constituciones, ya estaban los hombres. Más allá de la independencia, ya estaban los hombres tomando decisiones, muchas de ellas impactando en las vidas de las mujeres. Ahí se decidía si nosotras íbamos a la escuela o no, quién se hacía cargo de los hijos, quién se quedaba con ellos, si había un divorcio, si existía un divorcio. Todas estas decisiones han impactado siempre en nuestra vida, y en aquellos años, pues solamente estaba conformado este grupo de tomas de decisiones por varones. Y bueno, desde entonces siempre hubo mujeres a quienes le afectaron todo este tipo de cosas, y que estuvieron diciendo, bueno, pues si el derecho me juzga y pasa por mi persona, ¿por qué no puedo estar ahí donde se están decidiendo cosas? Y bueno, hemos logrado cosas muy importantes gracias a esas mujeres valientes, gracias también a que tuvieron que sufrir cosas muy terribles, y bueno, pues en el 2014, gracias a eso, y dado que vemos que no es suficiente todo lo que se haga, pues se logró tener reconocido en esta constitución en el 2014, el principio de paridad de género. ¿Qué era? Pues estaba ahí en un artículo, nada más que decía que desde ahora ya había paridad de género, y que los partidos tendrían que hacer lo necesario para que esto se cumpliera. La ley general de partidos políticos, la ley general de procedimientos electorales, todo esto ha ido contribuyendo a que se entiende como paridad, cómo la debemos entender, qué se tiene que hacer para que exista. En términos muy generales, podríamos decir que paridad, pues es el destinar por parte de los partidos el 50% de sus candidaturas para mujeres, y bueno, de ellas se han establecido criterios muy claros, que no vayan a los distritos perdedores, ha habido muchas trampas toda la vida de que, ah, bueno, 50% de mujeres, bueno, pero ahí donde no van a ganar, no hay que darle recursos, no hay, este, a ver, a quién ponemos, alguien que sea muy cuata, ¿no? Este tipo de cosas, que esa es una práctica que me parece que el que las mujeres ahora estén ocupando estos espacios, más bien se ha descubierto, porque antes ponían al cuate, al amigo, al compadre, ¿no? Y ahora, pues, pero ahora son mujeres y ahora todo el mundo es como, ¿por qué está poniendo a su amiga? ¿Por qué está poniendo, no? Y creo que no es para decir, ah, bueno, que todo sigue igual, al contrario, ahora se ha develado esto y hay que entender, entonces, que debe haber ahí un cambio de fondo. Este, y bueno, ha habido muchos criterios del 2014 al 2016, se lo, se intentó por todos los medios ver de qué forma se cumplía y no se cumplía, simular, este, hubo muchas resistencias para que pudiera esto ser una realidad, han pasado muchas cosas y todavía desde las candidaturas, la propia elección y en el ejercicio de los cargos, pues todavía vemos que siguen saliendo muchas cosas. Pero, pues ya el tribunal ha hecho sus criterios, que sí puede pasar, que no debe pasar. Y esta parte, nos decían hace poco en un encuentro que tuvimos, como de las reflexiones en materia de paridad, que nos tocaba ahora, pues nos dejaron muy claro, magistrados y magistrados, que esto ya estaba claro. Dijo, ya, aquí, ¿cómo van? Que el 50% es un hecho, la paridad es un hecho, los partidos tienen esta responsabilidad, ya está ese paso con estos criterios, ahora vamos a la integración. Ese es el reto, esta vez, ya lo demás tenemos ahí como que palomear, que ya se dijo, y pues ahora vamos a, ¿cómo le puedo? Cambiar, ahí está. Tengo media hora, así que quiero hablarles de todo, entonces, muy brevemente, yo creo que los retos es, pues entonces, ese es el gran reto, la paridad en la integración. Este, ahora ya hay, ahora ya está este criterio que sí podemos en nuestros lineamientos definir qué se puede hacer para que en la integración haya esta paridad. Entre ellos, Querétaro, creo que es un ejemplo muy importante que ha emitido sus lineamientos, no fue impugnado esos lineamientos y ya dispone, hay una forma en la que pueden compensar esta parte, si hay como demasiados hombres, ¿cómo pueden hacer que esto sea paritario? La que sigue, por favor. Emprender todas las acciones que sean necesarias para que las mujeres lleguen a estos puestos sin ser violentadas, eso es un, pero en realidad ya vimos todo lo que pasa cuando las mujeres quieren participar, hay una serie de obstáculos, y bueno, entonces esto hay que cuidarlo mucho. En Oaxaca sucedió, y no sé si aquí lo hayan analizado, pero esto fue gracias a la denuncia que hicieron las propias mujeres. Como les decía, los lineamientos de paridad no fue como tan sencillo que los aceptaran, o sea, estaba en la Constitución y mucha gente de los partidos decía, bueno, pero hay poquito a poquito y hay que ir dando pasitos y no se lo tomen tan en serio. Pero nosotros tuvimos una reunión muy interesante con los partidos cuando se estaban tomando en cuenta, muchas felicidades, por supuesto, qué bueno que va, y no hubo ningún problema. Cuando ya tocaba hacer el registro de las candidaturas, una mesa de todos los representantes de partidos políticos, que nos decían, no, pero no se exceden, o sea, sí, sí aprobamos esos lineamientos, y sí los conocemos, pero no puede ser así, porque no hay mujeres, porque no quieren, porque no están capacitadas para ejercer esos cargos. Entonces, pues no podemos, nos van a violentar a los hombres, así lo dijeron, nos van a violentar nuestro derecho porque ya trabajaron allá en sus comunidades, en sus distritos, en sus municipios, y nos van a violentar nuestro derecho de ese trabajo que ya se hizo, ya lo va a una mujer, porque así están ustedes diciendo. Y bueno, pues fue, pues están diciendo, ya están, nosotros no nos vamos a hacer para atrás en esto, busquen las formas, y por denuncias de las propias mujeres sabemos que, dados los tiempos y pues esta, esta forma en la que también nosotros decimos que ya no íbamos a dar un paso atrás en esto, fue decir o hacer, la verdad no sé ahí cómo estuvo entramado el asunto, pero le decían, por ejemplo, justamente a esa persona que iba a ocupar la presidencia municipal, este, bueno, vamos a hacer el cambio, o busca una mujer para que vaya como presidenta o como síndica, y este, y ya que pase, ya que se haga, ya que hayas ganado y todo, haces una sesión de cabildo y haces el cambio, ¿no? y entonces, este, y haz acuerdos y que así sea, una simulación de la ley que han denunciado ahora las mujeres, está la experiencia de algunas de ellas que lo han dicho, algunas que han dicho, yo ni me enteré a qué horas me subieron a esa lista como síndica, pero cuando ya fui a tomar cosas me dijeron, ah, bueno, pero mañana en la sesión de cabildo, pues ya vamos a hacer el cambio para que tú seas una regidora, hay de salud, de, de, este, de género, de otra cosa, pues, ¿no?, pero no síndica, porque pues esa le toca ahí al compadre, no sé qué, ¿no? Entonces, esto ha hecho, pues, que, y cuando ellas decían, no, a ver, ni me dijiste, o, o no, no es así, yo no me voy a bajar de este puesto, entonces venía toda esta presión y violencia, entonces todo eso lo tenemos que cuidar mucho, este, también la reelección es otro tema importante, otro reto que hay que ver, este, que no se vaya a confundir que, este, reelección mata paridad, jamás, hay reelección, es, ahí está, ya también muy clarito, pero, este, con paridad, ¿no? Los partidos van a tener que ver de qué forma logran que haya ahí una, eh, candidaturas de manera paritaria. Y bueno, este, el tiempo pasa muy rápido y quiero hablarles de muchas cosas. Este, pues, habrá que estar observando que sus, hay también que dar seguimiento a, a las mujeres que, que estuvieron en estos casos, escuchar sus experiencias para ver qué más se puede hacer. Eso también es bastante importante. Y, eh, y bueno, ahora me quiero enfocar al tema de los sistemas normativos indígenas en Oaxaca. Este, y platicarles esta experiencia, porque también las mujeres indígenas tienen todavía una carga todavía mayor, ¿no?, que todas las demás. Y, bueno, pues les platico que en Oaxaca tenemos 570 municipios, 153 son de partidos políticos, porque se rigen por el sistema de partidos políticos, y, eh, 417 son por sistemas normativos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 417 municipios tienen usos y costumbres por muchísimos años que han decidido quién va a representarlos en la comunidad, quién va a ser la autoridad. Y, eh, tienen estos procedimientos, ¿no?, y pueden, algunos tienen carga, una carga política, este, muy fuerte, otros una carga religiosa, de cuántos servicios se hace, es escalonado, hay que hacer tequio, que es como un trabajo comunitario, no pagado, pero que te da privilegios y te da ciertos beneficios al interior de la comunidad. Bueno, son diversos, todos son distintos, son en diferentes épocas, o sea, en diferente día, ¿no?, puede haber desde enero hasta diciembre, tenemos elecciones todo, todo el año por este sistema, de manera, hay que analizar cada caso, cuando ya sea una elección, nosotros revisamos que se haya cumplido con todo lo que han hecho por años, ¿no?, y que sea de la misma forma. Y, bueno, pues, de estos municipios, la verdad, la participación de las mujeres ha sido muy baja, porque se considera que estos puestos, pues, los deben de ejercer los hombres. Y había, no he, no he, no he encontrado un estudio así serio, pero se, lo que más se acerca es que se cree que había como por lo menos 100 municipios donde no podían votar las mujeres, y aquí habría que ver en distintas formas, ni hay unos donde no podían votar, pero sí acudir a la asamblea, decidir o ocupar el cargo. Muchas veces este cargo es, o este, ser parte del cabido, también podía ser la esposa de alguien que estaba, este, trabajando en Estados Unidos y ocupaba una mujer el cargo por ser la esposa. A veces no, a veces hasta le dejaban el nombre del marido, pues, ¿no?, pero ella era la expresa representante, o bien ellas asumían bien este cargo. La verdad es bien complejito todo esto, pero también es muy interesante y muy bonito, ¿eh? Este, tiene cosas muy interesantes que analizar. Y, este, y bueno, había como muchas formas en las que podían participar, eso sería muy interesante rescatar cómo lo habían hecho, pero había, sí, algunas de estas comunidades que ni siquiera las mujeres podían acudir a la asamblea, estaban totalmente ajenas a todo este tipo de decisiones, no podían votar, este, ni ser votadas. Y, entonces, cuando tenemos ya en la Constitución el principio de paridad, hubo una gran, pues, bueno, ni tan gran, pero sí hubo la discusión de si la paridad aplicaba también para los, para los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Era muy complejo y había, pues, discusiones, bueno, pues, había, este, más bien criterios encontrados, y de mujeres y hombres, ¿no? También las mujeres decían, es bien complejo que en estas comunidades indígenas, donde las mujeres no han ido a la escuela, donde hay que llevar a los hijos caminando dos horas a otro municipio, este, pues, ahora les den este cargo. Aparte, en municipios donde, en efecto, es un cargo, así, y ellos mismos reconocen que es un cargo porque les implica, este, dejar de trabajar, este, a los propios hombres, dar de su dinero para arreglar alguna situación y donde no les pagan, es un servicio comunitario y a veces no les pagan, es gratuito. Además, entonces, habría que entenderlo así, ¿no? Como, bueno, irlo, irlo, este, pues, contando qué municipios tienen esas complejidades. Por eso no era tan sencillo ponerlo como de, ah, bueno, pues, ahora que haya paridad en todos estos, porque en muchos de ellos se iba a generar, decían algunas diputadas, pues, muchos problemas para las mujeres. Y más allá de ser como este reconocimiento para poder ocupar estos cargos, era ahora darle todavía mucho más trabajo de lo que tenía, ¿no? Hay casos que no pueden todavía ir a resolver y todavía ahora dejarles toda esta responsabilidad. Y entonces, bueno, dijeron, habría que llevarlo con calma. Y nosotros sabíamos que se estaba ya estudiando en la Cámara de Diputados una propuesta para modificar el artículo 2 constitucional, que habla justamente del reconocimiento de estos sistemas normativos indígenas. Y, en efecto, esta reforma se da en febrero de 2015, y en donde ya se pone ahí que en estos sistemas normativos indígenas debe de haber igualdad cuando haya estas elecciones, ¿no? Entonces, gracias al principio de paridad en el primer plano, y luego a la reforma al artículo 2, nosotros ya tuvimos mucho más herramientas para comenzar a visibilizar este asunto en las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos indígenas. Iniciamos mandando oficios, diciéndoles que se había reformado la Constitución, explicando que se entendía por qué ahora las mujeres deberían tomar este tipo de decisiones y ser consideradas en este tipo de sistemas. Y hicimos un acuerdo en el que comenzamos con un exhorto. También nosotros tenemos que respetar, porque nuestra Constitución así nos lo manda, ser muy respetuosos de la autonomía de los pueblos indígenas y de su libre autodeterminación. Entonces, pues si les comenzamos a decir, ay, esto, velo viendo, porque las mujeres deben de estar incluidas en estos sistemas normativos internos. Velo viendo, aquí te mando el fundamento, poco a poco, y la verdad nos dimos a la tarea cuando acudían por su constancia de validez, pues estarles explicando de qué se trataba, qué eran en beneficio de la comunidad, porque también de repente sienten como el de, ah, y ahora nos vienen a imponer otra cosa que ustedes andan inventando. Entonces, no, no, a ver, esto beneficia a la comunidad, no es ni para ponerlos a pelear, ni mucho menos, esto va a ayudar el que ustedes tengan también, las necesidades de las mujeres que ellas estén decidiendo. Pues les hacíamos ver todas las ventajas, también que no era algo caprichoso del instituto, sino que estaba ya en la Constitución y ellos estaban obligados, nosotros solo estábamos recordándoles cuál era su obligación. Entonces, bueno, pues en el 2015 todavía llegaron muchos de estos expedientes con puros hombres, y bueno, ahí sí nos dimos a la tarea de reforzar ya con pláticas, viendo a las comunidades, decirles que ya es necesario que vayan viendo cómo le van a hacer, y bueno, ya hubo algunos que empezaron a platicarlo, a acudir al instituto, a ver qué se puede hacer, cómo le hacemos, y finalmente, como tampoco teníamos como el impacto que queríamos en ese año, finales de ese año, cuando hicimos números de que en realidad no había aumentado gran cosa y casi nadie nos había hecho caso, decidimos hacer un acuerdo en el que les decíamos que el próximo año necesitábamos saber, bueno, nos necesitaban dejar constancia de que sí habían incluido a las mujeres. Si ellos nos decían ya, aquí está mi integración paritaria, excelente, estaba aplaudido y hicimos reconocimientos a municipios que sí lo hicieron. Sí hubo, muy poquitos, pero que nos presentaron casi el 50% de mujeres y el 50% de hombres, y les hicimos un reconocimiento también porque hay que reconocer que hicieron un buen trabajo, pero bueno, nos dimos a traerse a ese acuerdo, les pedimos que ellos dentro de toda su visión, de todo lo que ellos han hecho por muchos años, pues vieran la forma en la que ahora iban a estar incluidas las mujeres, cómo ellas querían participar, que hicieran asambleas, sesiones, que platicaran, cómo ellas podían participar. Y también debo decir, porque en varios medios lo dijeron y yo he estado en muchas pláticas allá en Oaxaca donde dicen, pero es que ustedes hicieron como una cuota, pidieron la cuota de una mujer, o dos mujeres, se decía, porque era la mujer propietaria y la suplenta, entonces, es que están pidiendo que haya dos mujeres. También lo es cierto, pues que nosotros, en el instituto hay gente experta en materia electoral, pero todavía no hay toda la gente que me encantaría que todos fuéramos expertos en materia electoral con perspectiva de género, y entonces había mucha gente que pues tenía veces esta responsabilidad de hablar con la gente de las comunidades y les decía, pues para que no se metan en problemas, pongan una mujer, y entonces la gente se iba con esa idea, pero esa nunca fue nuestra intención, nunca señalamos una cuota, la idea pues era que ellos lo pensaran bien como necesitaban que estuviera integrada, hubo experiencias bien interesantes, nos me tocó ir a varias pláticas a las comunidades ahí con toda la gente, los hombres ahí que decían, no, ¿por qué? Ustedes nos vienen a mandar, y hubo casos en que nos decían, es que la mujer, ya bueno, y es que eso es algo muy interesante que les quiero contar, que igual, al igual que en partidos políticos, era el mismo discurso, no hay mujeres, no quieren, no están capacitadas, lo mismo, lo mismo, en sistemas normativos me sorprendía mucho, decía, esto yo ya lo escuché antes, y este, y entonces nos tocó ir a asambleas donde nos invitaron, nos dijeron, vengan para que ustedes vean que las mujeres no quieren, y ahí íbamos, y pues en efecto, bueno, era impresionante aquello, porque había lugares donde aquí estaban llenos de hombres, y ahí en la esquinita un grupito de mujeres con su reboso, este, cubiertas, ¿no?, como en el de ¿y ahora qué vamos a hacer?, era muy, pues, o sea, si ustedes lo ven, era como muy impactante el asunto, y aparte era como el de ¿verdad que no quieren?, díganles verdad que ustedes no quieren, y este, y bueno, de verdad, era muy, muy interesante escuchar a las mujeres que decían, en efecto, no queremos, porque, pues, somos violentadas por el marido, este, mi esposo se enojaría si me ve en el cabildo hablando con todos los hombres, me metería yo en muchos problemas, hablaría mal de mí, mi familia, este, tengo siete hijos, hay comunidades así, pues, ¿no?, y ¿cómo le hago?, entonces, este, pues, imagínense, era, pues, entonces era decirle, ahí, ah, bueno, entonces escuchen por qué no quieren y hay que ver cómo se atienden esas situaciones por las que ellas no quieren, hubo una comunidad en especial que igual, y nos dijo, ya, aquí levantaron un acta donde las mujeres firmaron que no querían, escuchamos, fuimos a escuchar y lo que escuchamos era de que sí, tenemos muchas necesidades que resolver antes de ocupar un cargo, pero si fuera necesario, hay quienes sí lo pueden hacer, que vean quién sí puede y que las inviten, entonces, este, no había una negativa como tal y uno de los primeros municipios a mitad de año que nos dijo, es que no, es que nos están obligando incluso hasta a obligarlas a que estén ahí, ¿no?, nosotros dijimos, no vamos a validar ese acuerdo porque ya fuimos a escuchar, ya vimos que ellas no están diciendo que no quieren, sino que no tienen condiciones y ustedes no están agotando esos recursos para que, no están atendiendo las condiciones que ellas están pidiendo y no se ve que haya voluntad, no, entonces, no la vamos a validar y no se validó esa elección y entonces, le regresamos su expediente, volvieron a hacer una asamblea y hubo dos mujeres en la siguiente elección y esa fue la tarea que nos dimos, no, de todas las elecciones que validamos en el año 2016, todas, por lo menos, tenían una mujer, y por primera vez en muchas de ellas las mujeres participaron en una asamblea, fueron escuchadas y en muchos, ahora hay 20, 20 presidentas municipales, este, donde antes nada más había, hubo nueve, en el 2013 solamente hubo nueve presidentas municipales, ahora hubo 20, la mayoría de ellas por primera vez en ese municipio había una mujer de presidenta municipal y también, también, también este, bueno, hay 58 presidentas municipales actualmente, las tres por partidos políticos y 20 son por sistemas normativos indígenas. Bueno, ¿qué sucedió después? También ha habido muchos casos de violencia política, también hubo, y esto tampoco lo tengo tan confirmado, solamente como, por ser parte o ser coordinadora del observatorio, me lo han expuesto en algunas reuniones que igual, pues ha pasado esto de que quien iba en tal espacio, pues prefirieron que le dijeron, bueno, pues pon a tu esposa y ya, este, y tú ya cuando esto ya sea material, pues ya tú vas a tomar las decisiones, ¿no? Eso sí no lo, no está denunciado, pero sí me lo han platicado, este, tendríamos que hacer esa investigación de quién, cuántas de esas mujeres, este, porque de 2013 se que hubo solamente 300 regidoras y síndicas, este año hubo más de mil mujeres como síndicas y regidoras, este, y entonces tendríamos que hacer la investigación de cuántas en realidad ejercieron y lo hicieron bien su cargo, además con todas las condiciones necesarias, ¿no? Porque algunas de ellas sí han denunciado violencia política, hay una resistencia pareciera de los hombres que conforman el cabido de darles información, hay varios asuntos ahí, bueno, una de ellas puede ser esa simulación que hay que, hay que estarla checando, hay que ver con ellas si de verdad están ejerciendo su cargo, cómo lo están haciendo, este, algunas de estas regidoras también les crearon una regiduría porque era muy complicado para la comunidad, pues integrarlas así, nada más, ¿cómo va a ocupar una regiduría de las de los hombres? No, hay que crearle una para las mujeres, y hubo algunas así como de la luz, este, la regiduría para la luz o del agua, ¿no? de tránsito, y eso es una comunidad ahí como mi carretera, pues, ¿no? Este, muchas de género, este, donde igual las crearon para, para ellas. lo que ahora hay que decirles es que no, no se va a quedar solo con una regiduría de las mujeres, que esto es gradual y que pues para el próximo año vamos a estar igual diciendo, ah, bueno, ya hubo una, este año ya debe de haber dos, ¿no? Entonces, pues no creo que vaya conveniente estar abriendo regidurías a cada rato, ¿verdad? Bueno, este, también hay que analizar suplecias, hubo uno o dos casos que yo recuerdo donde el suplente era hombre, se hizo ahí la recomendación simplemente de que no fuera a ser un caso de simulación que íbamos a estar muy pendientes y, este, hay que ver esa experiencia. A veces tuvo que ver con la forma en la que se eligió. Eh, el ejercicio del cargo, si muchas de ellas se han enfrentado pues a un mundo hostil donde se les ha negado la información justo con esta creencia de que, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que estar aquí tomando decisiones junto con nosotros, ¿no? Entonces, no les quieren dar información, no les quieren pagar sus dietas, las tratan mal, ¿no? Se les decía, tú eres mujer, ¿qué vas a saber de cómo se distribuye aquí el recurso? Se tienen que enfrentar a este tipo de comentarios. Hay un caso que me llamaba la atención de un par de regidoras que decía, pues es que le pedimos al presidente, por decir, por sí siempre es muy grosero con nosotras cuando le pedimos cosas y esta vez que le pedimos una mesa para que, para una actividad que íbamos a hacer, fueron y sacaron la mesa y nos la dejaron ahí toda sucia. Le dijimos, oye, ¿puedes mandar a alguien que le dé una limpiada? Y te dijo, pues ustedes son mujeres, échale una limpiada, ¿qué se les va a caer? Entonces, ese tipo de cosas todavía, o más bien está saliendo a la luz donde las mujeres están por primera vez siendo autoridades y pues eso hay que atenderlo, hay que hacer una gran campaña, hay que estar muy pendientes allá diciendo qué es la violencia política, que no lo vagan, que tienen que ser muy respetuosos con sus compañeras y pues erradicar ese tipo de violencia para que ellas ejerzan su cargo pues con todas las garantías de buena forma y recuperar también las buenas prácticas porque en municipios donde no ha habido problemas y que yo he escuchado que no ha sido fácil pero que están logrando hacer cambios importantes. Pues esa es la experiencia, no sé si ya me excedí de tiempo, ustedes no lo estaban contando, yo confío en ustedes, ahí también hay un gran reto, hay mucho que hacer, estamos coordinando un seminario justamente en ese sentido con la doctora Flavia Freidenberg del Instituto de Investigaciones Jurídicas que vamos a hacer y ya voy a aprovechar para hacer comercial, disculpenme, lo vamos a llevar a cabo el 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Oaxaca y van a ir muchas de estas mujeres indígenas que por primera vez ocuparon nuestros cargos a compartirnos sus experiencias, ellas van a ser ponentes en este seminario y van a manifestar qué cosas son rescatables, qué hay que cambiar, qué se tiene que hacer, queremos escuchar como autoridades electorales, como a todas las instituciones que estamos convocando, pues a que se sumen, ojalá podamos ver a muchas y muchas de ustedes por allá y bueno, porque viene el proceso electoral, bueno, ya está en curso, pero todavía creo que podemos hacer muchas cosas para que de verdad este principio de paridad que ya es en nuestra Constitución quede muy claro de qué se trata y de verdad las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos electorales que llegamos tarde a este asunto pero que lo queremos ejercer plenamente con respeto a nuestro trabajo y que no haya y ojalá sea muy pronto que radiquemos todo tipo de violencia en sí, hasta la política en sí es violenta y ojalá que también esto ayude a que cambie esa forma de hacer política y que no exista más la violencia contra las mujeres en ninguna de las mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca